La delincuencia y la criminalidad siguen siendo un dolor de cabeza en el país y es que en los últimos meses antisociales la han emprendido contra agentes de la policía nacional y efectivos militares caídos en el ejercicio de sumisión al frustrar robos, asaltos y acechados como presas de los delincuentes para despojarlos de sus propiedades. El caso más reciente ocurrió este lunes el asesinato del raso Omar Pérez Everson y heridas causadas a su acompañante al frustrar un atraco en el sector La Ciénaga del Distrito Nacional. Caso antecedido con la muerte a tiros del capitán del ejército Carlos Guillén Salas de 51 años de edad ultimado la madrugada del domingo en el capitalino sector Villa Marina. Esta delincuencia está mire terrible ya uno no puede salir con su celular con un chin de dinero, que se lo gana uno muy honradamente, eso tiene que cambiar aquí en este país. Tiene lo que ajustar medidas drásticas para aquellos que cometen esos delitos, mira como ese joven el día de hoy perdió la vida o el día de ayer, que trabaja en el DICRIM un muchacho serio, honrado trabajador, para aquellos que quieren quitarle lo que las personas honradamente trabajan para poder tener. Como respuesta al problema, ciudadanos de a pie sugieren darle para abajo a los delincuentes, mientras que legisladores aseguran que la implementación de la reforma policial, el cúmulo de la pena en el código penal y otras herramientas legales darán respuesta efectiva al fenómeno. Tenemos que seguir apoyando la reforma y seguir impulsándola, ese es el mayor desafío que tiene esta sociedad en este momento y tenemos que darle tranquilidad a la población a través de las políticas públicas que desde el gobierno y desde los proyectos que impulsamos en el Congreso. Hemos visto que la delincuencia ha aumentado, apenas ayer vimos como un joven, muy joven policía, fue asesinado por, no sabemos por quién, vimos que alguien se entregó, pero vemos que la delincuencia ha aumentado en la República Dominicana. Hemos visto que la reforma policial, hubo un proceso donde la persona que estaba al frente renunció, después hay otra persona, pero la sociedad no tiene el conocimiento de cómo va esa reforma, que se ha hecho en esa reforma, y no sabemos realmente qué está pasando. La bondad que tiene este código es la suma de delitos, la sumatoria de delitos, el cúmulo de penas. Cuando tú cometes un acto que asesina una persona, ahí está el asesinato, ahí está el tema de la arma, que estoy seguro que son ilegales. Es un sinnúmero de delitos, puede haber acechanza, puede haber atraco, y todo ese cúmulo le va a meter 40, 50 años. Otros casos de muertes contra policías y militares a manos de delincuentes es la del razo Roberto Alexander Sierra Franco, de 25 años, en Campita Caravitos, San Cristóbal, el pasado 30 de junio. Aunque no han sido cuantificados los policías y militares caídos a manos de la delincuencia, hasta este mes de julio son varios los que han perdido la vida en hechos violentos. Agueda Solano, RNN